Las declaraciones del secretario de educación pública Esteban Moctezuma Barragán sobre el posible regreso a clases presenciales en enero próximo en los estados en verde en el semáforo COVID-19 ha despertado una serie de dudas por el riesgo que se corre pese a la baja de contagios. Aunque es deseo de muchos padres de familia e incluso alumnos regresar pronto a las aulas, esto no debe tomarse a la ligera, aunque el semáforo de riesgo llegue a verde en diversas zonas de México, pues no es garantía de que no haya riesgo de contraer coronavirus. La situación no es sencilla, ya que de acuerdo al plan de vacunación anunciado por el gobierno de México, los estudiantes serán de los últimos en ser vacunados, incluso podrían recibir la vacuna contra el COVID-19 hasta principios de 2022. De esta manera, los niños y jóvenes se mantendrán como agentes de contagio de COVID-19, por lo que un regreso presencial a clases también puede dar pie a un rebrote, sobre todo porque en enero próximo apenas se tendrá un avance mínimo en la vacunación contra el coronavirus. Por si fuera poco, la sociedad mexicana no se ha caracterizado por ser la más responsable en esta pandemia, lo que se puede ver reflejado con aglomeraciones que en un posible regreso a clases, además de que será muy complicado que los alumnos sigan todas las medidas de sana distancia. Para Imagen Poblana, Gustavo Miron Reyes.